La alegría que se respira entre la ciudadanía de Frutillar, la alegría de los dirigentes, de aquí veo la carita feliz de la Sera María, representa el trabajo de 12 años, representa el trabajo de muchos dirigentes de la municipalidad, del ministerio, del Ceremi, y eso afortunadamente hoy día para esas más de 300 familias ha llegado a un feliz término, y ahora antes de un año ellos podrán seguramente pasar Navidad en la casa tan ansiada y tan importante para mejorar sus condiciones de vida. Sí, bueno, esta es la primera entrega que me toca asistir como concejal, creo que esto es lo más importante de una familia, lo más importante que una jefa o un jefe de hogar pueda aspirar. Fueron 12 años de arduo trabajo, hasta arduas luchas también en algún minuto, cuando no resultaban las cosas, pero hoy día la alegría se nota en las 300 familias que recibió su subsidio, felicitaciones a cada una de ellas y ahora a celebrar, pero con moderación, y también próximamente ya comenzará la construcción de las viviendas y posterior entrega, y que puedan estar viviendo sus casas lo antes posible. Bueno, la verdad es que yo creo que hoy día ha sido un día muy feliz, estamos hablando de cientos de familias, no son personas, sino que son familias, que hoy en día van a contar con el sueño de la casa propia y en algunos casos también con el mejoramiento de su casa. La verdad es que me alegro mucho también de ver a mucha gente joven, cumplió el sueño de la casa propia, también muchas personas de edad que probablemente pensaban que nunca iban a cumplir este sueño. Por lo mismo, yo creo que hoy día es un día feliz para Frutillar, feliz para las familias que hoy día se vieron beneficiadas, feliz para la comuna también, porque hoy en día la comuna tiene más familias con su casa propia, y yo creo que esto lo único que significa es que todos, todos, cada uno donde estemos, el alcalde, los concejales, los diputados, los senadores, los dirigentes sociales, los vecinos, tenemos que trabajar unidos, porque el sueño de la casa propia es el sueño de cualquier persona, y hoy día aquí hemos presenciado como más de 300 familias han cumplido su sueño, y esperemos en un año más estar entregando las llaves a cada una de estas personas. Muchas gracias. Bueno, me siento muy orgulloso como diputado de haber apoyado a estos comités que hoy día recibieron su subsidio para la casa propia desde el primer día. Yo no soy de aquellas autoridades que llegan a la ceremonia a cortar la cinta o a entregar el subsidio solamente, sino que hay que estar con ellos en el trabajo cotidiano, y eso lo vivimos con estos comités durante largos años de trabajo, tuvimos muchas dificultades en el camino, pero cumplimos con el gobierno de nuestra Presidenta Bachelet, le cumplimos una vez más a la gente de Frutillar, y cada uno de los vecinos y vecinas de estos comités, los laureles y mi tierra, saben que estuvimos en muchas, pero muchas reuniones, trabajando, superando las dificultades, y luchando para que consigamos el objetivo final que se ha cumplido en las semanas previas, ¿no es cierto?, justamente al inicio del mes de febrero de este año. Hoy día se entregan los subsidios, hoy día comienza la alegría de la gente, comienza la construcción de las casas, y esperamos de aquí a fin de año, o inicio del próximo, que ya la gente esté viviendo en sus nuevos hogares, y eso es un orgullo para todos nosotros. Bueno, estamos cumpliendo con un compromiso, eso es primero que nada, lo importante para nosotros es que hoy día se cumple con un compromiso que nosotros mismos hicimos a fines del año pasado, donde faltaban los recursos para poder iniciar este proyecto que ya viene hace mucho tiempo, y que faltaba el pasito final para poder hacerlo realidad. Hoy día se hace realidad gracias a una gestión importante que tuvimos que hacer para adelantar recursos a fines del año 2016, adelantar recursos del año 2017, gracias a una gestión del Servio, de nosotros como Seremia, del Ministerio, los parlamentarios del municipio, así que feliz de poder estar hoy día entregándole esta actividad preciosa, grande, masiva, donde la familia está de fiesta, eso para nosotros nos llena de orgullo también, y nos llega de esperanza de que las cosas se están haciendo bien. Cuando las políticas públicas están enfocadas y están en el centro, la familia, la persona, las cosas resultan, así que agradecer a la familia, nos demoramos un poco, es verdad, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, y hoy día ya entregamos los subsidios que les va a permitir a esta familia, más de 290 familias de frutillar, en los próximos días iniciar con la construcción de su vivienda, porque cuando entregamos un subsidio, entregamos una vivienda, cuando entregamos un subsidio, nos entregamos ilusiones, entregamos la construcción de la vivienda, ya con todo lo que ello conlleva, así que feliz de estar aquí, felicitar a cada uno de los vecinos, felicitar a sus dirigentes, y a seguir trabajando juntos, que este trabajo continúa y es día a día. La verdad que yo vine a acompañar, cierra este proceso en la parte de la entrega de subsidios, porque había un compromiso que habíamos asumido con ellos en el mes de octubre del año pasado, en orden a que se hace todo el esfuerzo a través del gobierno, para que los subsidios se han entregado de forma rápida, se pudieran construir las viviendas este año, y pudiéramos por lo tanto entregarles sus viviendas a comienzos del año siguiente. El compromiso se cumplió, todos hicimos un esfuerzo importante para que fuera así, esta es la preciosa parte con la organización del comité, con la compra de los terrenos en su momento, a través de la subterra, que ocasionó bastante polémica también en su minuto, y estuvimos siempre con ellos, las buenas y las malas, como yo siempre lo dije. Y estamos hoy día justamente acá, en un momento de la idea para ellos, yo estoy realmente agradecido, de los socios de los comités, que se portaron muy bien, la verdad que cuando ingresé, fue un aplauso muy bonito, muy espontáneo, de cariño de parte de la gente, lo cual agradezco, y después también en la entrega de los subsidios, se me mata el cariño de la gente, yo creo que independiente de que haya habido un cambio de administración, lo importante es que la gente no olvida el trabajo que se ha hecho, reconoce, y eso es bueno para todos, tanto para quienes estuvimos en el gobierno comunal, como para quienes están hoy día, que la gente sea capaz de reconocer el esfuerzo en conjunto que hicimos con ellos, el esfuerzo de la familia, con el ahorro de su organización, y así se construye comunidad, la forma en que entre todos nos reconocemos, nos respetamos, y apreciamos el esfuerzo de cada cual, creo que la comunidad crece, y se desarrolla, y hoy día ha sido un día muy bonito, las palabras de la dirigente, en ningún momento hubo un agradecimiento hacia la gestión nuestra, pero no importa, lo importante es que los socios agradecieron, y yo por eso quedo más que contento, más que satisfecho, y feliz de haber participado en la actividad, agradecido el cariño de la gente, de los que nos saludaron, de los que nos abrazaron, de que nos dijeron un montón de cosas muy bonitas, así que muchas gracias a todos los socios que nos estuvieron saludando, a la gente que nos aplaudió, que nos reconoció, y que agradeció, y que hayamos estado acompañándonos en un momento en parte de para ellos, ahora esperamos acompañarle un año más, y la negociación de las casas, esperamos que la presidenta de H&M se las pueda entregar, así que haremos el esfuerzo para que la empresa constructora, que bien la pega, la haga rápido, y podamos entregar viviendas lo más pronto posible. Me correspondió en mi calidad de director de desarrollo comunitario, apoyar el recuerdo en la formulación de la ficha de protección social, incluso la ficha CAJ en su minuto, para que algunas de estas familias inicien ese proceso tan difícil, esforzado de postulación a la vivienda. Creo que lo importante de validar, de valorar es el proceso, hay dificultades en todos los procesos de desarrollo, hay contratiempos, a veces hay retrasos, y creo que lo importante de valorar es que ese proceso conduce a una solución, la solución no siempre se da en los momentos que uno espera, que las autoridades esperan, pero es importante que la gente entienda que ese esfuerzo los condujo a la satisfacción de esta tarde. Bueno, estoy muy contenta, estamos contentos todos, porque hoy día se hace realidad un sueño que tanto la gente espera, que tanto han esperado, ya llevan 11 años acá, esperando, pero Dios dijo que el día de hoy sería una solución para ella, para todos ellos también, para la entrega del subsidio. Yo la verdad estoy muy contenta, lo vengo haciendo del año 91 en Frutillar sin parar, a mí me encanta, me gusta, y a cada uno, como yo conversaba con los vecinos, uno de repente se quiebra con ellos, porque son muchas las cosas, muchas las emociones que sentimos de repente con ellos, por andar arrendando, por el vida ha llegado, tuvimos altos y bajos, se lo fallecieron socios del Comité Mi Tierra 13, abuelito, como ustedes pudieron ver, a don Guillermo ya tiene 78 años, entonces todo eso yo decía, ojalá Dios quiera que entreguen pronto los subsidios, para que él pueda vivir en su casa también, también quiero agradecerle también a las autoridades, al exalcalde, a don Ramón, a don Fidel Espinoza, a don Clau Lindemann, que hoy día estuvo con nosotros también, a los concejales, aquí hay todo un trabajo en equipo, pero yo quiero agradecerle, muy en especial a la gente, que con cuánto esfuerzo tuvieron su ahorro, ellos nos bajaron los brazos, reemplazaron más de 90 personas, reemplazamos, fue un tremendo trabajo, pero aquí estamos contentos, también tenemos que agradecerle al diputado Fidel Espinoza, porque él también hizo hincapié, yo lo vi en la sesión número 94, de la Cámara de Diputados, donde él mencionaba los comités, así que estamos muy contentos, aquí hay un trabajo en equipo, una serie de cosas más, que muchas veces como ustedes decían, a veces es un trabajo silencioso, que nadie sabe lo que hay más allá, yo muchas veces me emocionaba con ellos, con cada uno de ellos, porque yo le conozco una historia a cada uno de ellos, y la verdad, a mí esto me reconforta, me llena de alegría, y con más fuerza, y le pido a mi Dios, que le dé sabiduría a cada uno de ellos, y también a mí me dé fortaleza en las nuestras autoridades, y que Dios bendiga a nuestra comuna, y también a nuestra patria. Sí, hemos asistido a una hermosa ceremonia, con cerca de 300 familias, que hoy día efectivamente están recibiendo su subsidio, para vivienda nueva, propia, el sueño de la casa propia, que hoy día se hace realidad en Frutillar, la verdad es que muy feliz, de poder participar en esta administración, de nuestro alcalde, Klaus Lindemann, como encargada de la oficina de la vivienda, y poder aportar desde lo que compete, al municipio como dueño de los terrenos, propender a que la construcción, se haga en los tiempos que se requieren, poder asistir, colaborar a la entidad patrocinante, que está asesorando los comités, y a cada uno de las personas de Frutillar, así que ha sido muy, muy emocionante. También, para aquellas personas que componen el Comité Calor de Hogar, que se adjudicaron un subsidio de mejoramiento, consistente en Rejai Pandereta, así que ha sido una muy linda ceremonia, muy transversal, donde han venido todas las autoridades regionales, y donde la gente ha podido disfrutar, de esta alegría, de obtener estos recursos, y así poder avanzar un pasito más, en el desarrollo de su familia. Feliz, 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 emocionada, porque nunca pensé que iba a llegar tan rápido, y contenta, pero emocionada a la vez, porque no pensé que iba a tener esto en mis manos, tan rápido. Yo, siete años, siete años, siete años desde que comenzó mi Tierra 3, así que ahí, ya después cuando se dividió, quedé igual con mi Tierra 3. No me pregunten nada, porque estoy súper contenta, por un lado estoy contenta, por otro lado triste, pero esto lo primero que tengo que tener es un hogar, cosas... ¿O vieron cosas en el camino? Cosas en el camino vieron, y todavía siguen habiendo, pero lo principal es que voy a tener en mi casa, y voy a tener a mis tres hijas al lado, yo casi como ocho años. Y ocho años fue el comité de mi Tierra 3, pero primeramente éramos los labreles, y de los labreles los dividieron para mi Tierra 3. Pero buena noticia, ¿por qué? Buena noticia, esperamos, yo esperé casi dos años, y de los doce años, ahora vamos a esperar cuánto, va a ser un año, ya menos de lo que esperamos. Sí, no mucho, tampoco no esperé tanto, esperé como tres años, pero estoy muy contenta, porque yo, era una llegada, y todos los días me estaban echando de la casa, estoy muy contenta por eso, y gracias a Dios que salió todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!